Para citar un ejemplo, los consejos de paz aquí en el departamento no funcionan, ni en la gobernación ni en las alcaldías municipales. Entonces, esto es una muestra que nos da que no hay unas intenciones por parte del gobierno de hacer este ejercicio. ¿Frente a ese panorama cuál es la propuesta? Frente a ese ejercicio no, lo podemos verificar. Aquí el consejo de paz del departamento no funciona. Nos dan unas mínimas garantías, pero siempre los procesos como víctimas, vemos que no utilizan es para legalizar unos dineros, pero que se genere un impacto de resultados frente a materia de educación, frente al tema de tierras, frente al tema de vivienda. Estos impactos no están reflejados en comunidad. Frente a ese panorama, ¿cuál es la propuesta de las víctimas en el departamento? Bueno, nosotros hemos hecho el primer congreso de víctimas del departamento del Cauca que apuesta a la concertación, a la validación y que estos ejercicios que se hacen en territorio pues verdaderamente generen un impacto y que generen una economía propia desde nuestros territorios porque nos introducen una política que está muy ajena a la realidad nuestra. Entonces, desde ahí estamos haciendo ese llamado. ¿No es territorio de paz y no territorio de olvido al Cauca? Sí, nosotros miramos de que solo es un discurso, pero no hay un resultado como tal. Hacer un ejercicio de líder es un tema muy titánico porque siempre uno anda con esa preocupación que es lo que va a pasar, genera mucha complicación para nuestras familias, pero a pesar de todas esas dificultades, creemos que tenemos que seguir avanzando porque si no nos articulamos de esa manera, pues va a ser muy distante el tema de la paz. ¡Gracias!